Un ciudadano argentino fue herido de bala tras resistirse al robo de su celular. La víctima, identificada como Luca Meneya Gómez, fue trasladado al hospital Cayetano Heredia. Los vecinos indicaron que ese hombre se encontraba con un grupo de amigos. De pronto llega un ladrón y le arrebata sus pertenencias, no solamente a él, sino también a sus compañeros. Pero cuando intenta quitarle el celular, pues se resiste y es ahí cuando recibe un disparo. Por eso es que cuando usted vaya a comprar un celular de segunda, tiene que saber cuál es su origen, ¿no? Hay sangre de por medio.